Muy buenos días, primero gracias por venir a esta presentación, como bien ha dicho Jordi, de nuestro 24º campus, este año hemos querido contar con la participación de dos pilares importantes en esta temporada, como Luis como capitán y Mansur, gente muy identificada con la casa, con los jugadores de la cantera, y aparte de esto, nada, hablar un poquito del campus, decir que este año queremos dar un nuevo impulso al campus, queremos que sea a modo de final de temporada, a modo de como fiesta final para todos los chicos de nuestro club, y por supuesto abierto a todos los de la región. Contaremos con diversas actividades este año, de deportes y aventuras, contaremos con la colaboración muy especial de uno de nuestros paraatletas más importantes de la región, como es Miguel Coca, que ya durante la temporada está colaborando con nosotros, y una vez más, hemos dividido el campus en dos partes, una local aquí en Cáceres para los niños más pequeños, hasta 11 años, y otra parte en Baños de Montrayor, donde agradecemos la colaboración que llevan teniendo nosotros también estos últimos años desde el ayuntamiento, y haremos ahí una parte de chicos de 11 años a 17. Yo creo que este campus es uno de nuestros activos importantes dentro del club, yo creo que ahora que hay mucha masificación de campus en toda nuestra región, creo que era importante variar alguna cosa, mejorar en medida de lo posible, y queremos que sea un campus multideporto y multideventura. Darles las gracias a Luis por ayudarnos, Luis estará como monitor, parte del cuerpo de monitores que vamos a llevar allí, en la cual estará también Mario Díaz de Lín, el preparador físico del primer equipo, Isabel Parejo y Invaria Mariño, que son entrenadores del club, y también agradecer a Mansur, que estará echándonos una mano en la parte de Cáceres, Luis estará con el grupo de Baños de Montrayor, y bueno, un poco más, solo espero que tengamos una afluencia de chicos importante, que se divierta, que venga a pasar unos días fantásticos, es un enclave excepcional como es el de Baños, y poco más, solo eso. Si tienes alguna pregunta ahora para Roberto, la hacemos ya y luego pasamos al resto, así no abramos mucho los micrófonos. Las gestas son del 22 al 28 para Baños de Montrayor, y del 22 al 27 para el campus de los pequeños aquí en Cáceres. ¿Y esperáis cuando vean tantas reuniones? Bueno, nosotros tenemos allí unas instalaciones que rondan en torno a 70 alumnos, contando con monitores, y bueno, esperamos la máxima ocupación. Creo que es muy atractivo todo lo que ofrecemos este año, actividades de piragua, senderismo, rappel, tirolina, estamos pendientes de alguna u otra, como pueda ser algo de buceo, bueno, creo que todo alrededor del baloncesto, pero creo que sea algo más de multiaventura. Intentaremos dar alguna sorpresa con algún invitado especial, pero bueno, son cosas que todavía no podemos avanzar. ¿Y en Cáceres? Y claro, en Cáceres, a ver, la parte de Baños de Montrayor siempre es más complicado que haya un número amplio de niños. Yo creo que la parte de Cáceres a las edades que van destinadas siempre hay una afluencia masiva, que todos los años estamos cubriendo un número de plazas muy amplio y ahí sí que el campo está teniendo un éxito absoluto. Es difícil llevar el campo fuera de Cáceres, pero creo que es una parte importante para que siga creciendo. ¿Cómo has tu vida aquí después de que haya terminado la liga? está colaborando con el club, para colaborar con Néstor, pero no sé, después de haber terminado el trabajo, por lo que veo, te quedas aquí en Cáceres. ¿Qué quiere decir? ¿Te gusta mucho estar aquí? Sí, la verdad que me gusta mucho aquí, me gusta mucho estar aquí en Cáceres. y estoy yendo al gimnasio para mantener la forma y de vez en cuando hacer un poquito de tiro. A veces quedo con los amigos que están aquí y nunca acabo de llegar, estaba con sus padres y a ver si nos quedamos y para disfrutar lo que está el verano. ¿Te lo preguntaba más largo que yo me imagino que podrás quedarte aquí otro año? Por lo menos. Pues me encantaría, de verdad, me gustaría quedarme aquí, de verdad, y me siento muy bien. Me gusta la ciudad y todo. y me intentaría saber qué pasa la próxima temporada. ¿Y por qué tú evidentemente crees que tienes nivel para jugar? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay que seguir trabajando, pero yo creo que sí tengo el nivel para jugar. ¿Algo más? Vale. Bueno, un aporte que voy a hacer yo. A ti se te dan muy bien de los niños. Siéntate allí. Estaba muy bien. Los niños han estado de la verdad. Hace muchas actividades con el club a lo largo del año. ¿Va a ser tu primer campus? Estando ahí, digamos, al día a día con los chicos que vamos a tener a pelear de mes. Sí, la verdad que a mí siempre me ha gustado estar con los niños desde cuando era junior de primer año. He estado en Náutico con unos, llevaba, ayudaba a algún entrenador y de verdad siempre me ha gustado estar con los niños siempre. Este año va a ser mi primer año y quiero disfrutarlo y ayudar a los niños que disfruten el baloncesto. más o menos una cosa parecida. ¿Cómo has sido tu vida después de eso? Después, no solo después de la relación sino de la seguridad. Sí, pues sobre todo descansar que bueno, después de la canasta después del partido pues la siguiente semana fue bastante movida entre eventos, diferentes actos pero bueno, quería aprovechar también para irme a Almería que algo que durante la temporada es prácticamente imposible. Entonces estuve, bueno, he estado dos semanas con mi familia ahí en Almería disfrutando además que ha hecho un muy buen tiempo poder disfrutar de la playa y ahora pues también quería venir a Cáceres pues un poco a estar también con mi novia que está de exámenes ahora y también que eso es la feria, aprovecha la feria y bueno, y poco más también, bueno, ya este tiempo he estado hablando con Roberto y con el club para el tema del campus y bueno, entonces hemos aprovechado también para poder dar la rueda de prensa aquí con la presidencia de Mansur también. ¿Y en el futuro has tenido alguna ventana para el club? Sí, una vez que no jugué ni playas. No, no, miento, nos eliminaron en primera ronda. No, pero tantas vacaciones no y la verdad que estoy intentando planificármelas porque me da un poco de miedo estar tanto tiempo hasta que vuelva, hasta que empiece la temporada de nuevo pero bueno, hay que intentar aprovechar ahora y disfrutar este tiempo y bueno, pues ya más adelante ponerte a trabajar y poco a poco mejorar diferentes aspectos tanto físicos como técnicos porque durante la temporada es más complicado. No lo sé, la verdad que no me disgusta pero yo creo que también poco a poco con la experiencia que vas adquiriendo por los años pues vas viendo las cosas de una manera diferente, quizá antes cuando eras más joven pues ves el baloncesto un poco más loco, más de corazón y tal, pero luego poco a poco vas hablando con diferentes entrenadores y tienes otra visión y la verdad que sí que me está buscando. Vamos con esto que te queda ahí. Bueno, a ver dónde estamos también el equipo y bueno, pues ya en cuanto se sepa bien dónde va a salir pues ya nos sentaremos a hablar. ¿Y te tienes alguna duda de que sobreviva la... No, no, o sea, espero que no, o sea, me encantaría que nos podamos inscribir en oro pero bueno, ya te he dicho que esas cosas ya no dependen de nosotros. Nosotros ya hicimos el trabajo en la pista y ahora pues ya el club con las instituciones y las diferentes empresas privadas pues intentarán aunar esfuerzos y bueno, pues quizá no solo una gran empresa que aporte mucho sino un poquito de mucho pues que al final sea un todo. Gracias. Gracias.